Vale amigos, se pausa todo, caritas serias, empezamos a llorar Estamos apañados tíos De momento, peor no puede ir Buena ni... Han venido los pasajeros de Haitia Han venido, los han sacado del avión, han empezado a reducir boletas Con contrabando de terrorismo Bienvenidos a mi primer vlog De Youtube Ahora vais a ver lo que es viajar desde Olot, Cataluña, España Hacia Guadalajara, México Ya os anticipo que es una mierda Lo primero que hemos hecho ha sido comprar un billete de bus por 9 euracos Para ir desde Olot a Girona Y este bus salía a las 11 y media y llega a la hora Ahí he quedado con mi madre para despedirnos Y me va a llevar desde Girona hacia Barcelona Una hora y media de trayecto en coche Ella se ha llevado el equipaje de mano Que pesa, ya os anticipo, un par de kilos más A ver si hay suerte Y si no, pues nos tendremos que obligar Amigo llevo la mochila de vlogger Con el gimbal, con el faro, 25.000 cargadores, batería portátil, auriculares Por aquí tenemos el pack Que pesa un cojón y medio Lo llevo en una bolsa Puede decir que he comprado algo en el aeropuerto Y a ver si lo puedo colar Y por aquí, muy importante Selección de quesos y embutidos de la tierra Porque si me tienen que exportar hacia ahí Costará un rellón y medio Así que nos vemos en el coche de mi madre Bueno amigos, ya estamos aquí en el coche Con mi madre Y vamos a hablar de sentimientos ¿Cómo te sientes? Bueno, ya empiezo a llorarte Oh, that is cute Es duro, eh Parece que no, pero es duro O sea, yo estoy feliz Ella también Cada quien con su vida Pero estamos distanciados Distanciados Pero lo bueno es que Para animar a toda la juventud y madres Que vean esto Hoy en día podéis hacer videollamada cada día Y eso el año pasado nos ha ayudado muchísimo Para no echarles de menos A ver, ¿tú qué opinas? A mí las stories me acompañaron Y el Insta Ya sabéis, si vuestro hijo se va de Erasmus Para no echarle de menos Que se haga vlogger Y ya, fácil, eh Muy fácil Bueno, pues nos vemos ya en el aeropuerto, ¿vale? En el avión Chao pescado Ah, bueno Y antes de irme La comida Que me he hecho esta ensalada de garbanzos en 5 minutos Pero sepáis que me esperan 12 horas de avión Y vais a ver la comida que hay ahí Va, nos vemos cuando coma en el avión Bueno, amigos Al final no estamos comiendo aún No estamos en el avión Pero es que nos espera un buen ratito Muchísima gente me ha preguntado ¿Por qué vuelvo? Si ya está Ahora puedo hacer el vlog en España Seguir con lo mío Ante esa respuesta de la gente Lo que quiero yo es hacer un top 10 10 cosas por las cuales Regreso a México Quiero que la gente sepa Qué es lo que tiene México Que a mí me gusta tanto Tras pasar el control del pasaporte Quiero decir que la primera razón Y la principal Es la gente No quiero hablar mal De la gente española Pero si es verdad Que el mexicano Tiende a ser pues Más buena persona Más altruista Más bondadoso Más honesto Entiendo que muchos de vosotros Me diréis ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo a mí? Pero de verdad Os digo de todo corazón Que orgullosos tenéis que sentir Porque amigos Tenéis una hospitalidad Que no es normal No es normal La segunda razón es obvia La comida Y México pues Patrimonio de la humanidad Tiene una gastronomía Bastante Bastante peculiar Y que a todo el mundo nos gusta Si no me creéis Podéis echarle un vistazo A Arroba Tacotíos TikTok Instagram Facebook Y ahí veréis Que realmente Sí soy un fan De la comida Vale amigos Se pausa Todo Caritas serias Empezamos a llorar El vuelo a Cancún Se ha retrasado un par de horas Porque han tenido que cambiar el avión El avión que nos tocaba Que no estaba mal Es un avión cutre De hace 10 años No nos van a dar un confort Como esperábamos No hay televisores Entonces Ya empezamos mal Y después yo iba haciendo escala Y me encuentro que el primer vuelo Hacia Cancún Que salía a las 4 y media Pues sale a las 7 de la tarde Eso provoca que llegue 3 horas tarde A mi destino Y mi vuelo de Cancún Salía una hora después De que yo llegara Entonces Si llego 3 horas tarde Lo que vamos a hacer Es llorar Los de volar Y una vez lleguemos al aeropuerto Y rezar Porque nos den un vuelo Un poquito barato Y lo más temprano posible Pero vamos Que hoy duermo En aeropuerto 100% seguro Y que la broma Me va a costar Mínimo 100 euros Se suponía que nos tocaba Un avión Con asientos De 2 en 2 Sillas reclinables Todo oscuro Aquí una pantallita Para ver películas Con tus cascos Estamos apañados Tíos De momento Peor no puede ir Ahora solo Puedo ir a mejor Está bien Que me has tu comento A yo mismo Y al fin amigos Llegó la hora de comer A ver que nos encontramos Spoiler No huele mal Aunque me dan miedo Las raciones Porque tengo un hambre Que me muero Bueno ya nos llegó la comida Y por aquí tenemos Unos macarrones No se dice Por las leyes de la gravedad Gravity No se nos despega ni nada Y el postre Pero no sobráis amigos Tenemos pan Que no hay pan Y alegría Vamos a hacer la gata De los macarrones A ver Tiene un gusto Al envase Plástico No quería criticar De fasto horrible De verdad que estaban horribles Entonces como había queso Les he dicho que era intolerante A la altosa Que si me lo pueden cambiar De hecho que el pader Se nos ha llevado A ver si hay suerte Y rascamos algo Un poco decente Bueno me estoy muriendo de hambre Vamos a probar el postre ¿No? El típico bollo Un poco seco Sin más Pero Ha funcionado Hemos pollo No será la gran cosa Pero bueno Vamos a probarlo Y miren 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 Que pollo Más bonito Producto de proximidad Sin aditivos Ni conservantes Kilómetro cero Además te viene Con una salsa Bolognesa Bien 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 Mejor Es todo lo que puedo decir Así casi me olvido También te traen un té Té o café Acabo de probar las papas Es lo más incomestible Que he comido este último año Y no va en broma Otra para vosotros Que no están hechas Están a la mitad o menos Bueno Son las 4 de la mañana He despertado por hambre Y por obvias razones Que no es muy cómodo el avión Nos queda una hora Y mi vuelo Hacia Guadalajara Está saliendo ahora mismo Entonces Ya es un hecho Que voy a dormir en el aeropuerto Y seguimos Ánimo Muy bien amigos Os acordáis que os he dicho Que no podía ir a peor Me equivocaba Y no había bus de lanzadera Por la hora que era Estábamos a media hora andando Entonces hemos tenido que andar Y eso es lo que estáis Escuchando el reggaetón Señal de que ya hemos llegado a México Y bueno Pues mi situación actual es He tenido que comprar un billete A última hora He buscado por internet Los únicos que habían Salían por la tarde Y costaban 150 euros Y he tenido que comprar Uno por 3.500 pesos Que son 290 euros Me ha salido muy cara la broma esta vez Estoy intentando mentalizarme Que sea positivo Pero bueno Pero no todo es malo Tenemos el fuet de cena La almanda El cojín Incluso antifaz Yo esto que veis de aquí Va a ser mi cama ¿Eh? Ni tan mal Venga Buena nit Son las 3 de la mañana Y es imposible encontrar una posición incómoda Para menos Bueno Bueno No estamos aquí esperando A que salga el 631 Guadalajara A las 7.37 En alguna de las puertas de él Y es hora de reprender nuestro top 10 Razones por las cuales regresar a México Soy bastante viajero En México es como viajar a 5 países en uno Desde montañas majestuosas A playas paradisíacas increíbles La otra cosa es el modo de vivir relajado del mexicano La filosofía de la ahorita Ahorita puede decir que ahora lo hago En 5 minutos O en media vida O nunca Pero eso Tiene una connotación positiva Que es el Relájate Piensa Respira México Erradica el estrés Y eso a mi me encanta Número 5 El clima El clima es importantísimo Porque de ahí deriva La forma de ser de las personas La alegría El sol El pasar todo el día entero haciendo cosas Frío extremo No puedes hacer nada En calor extremo tampoco Y Guadalajara no tiene calor extremo Pausa para hacer una reflexión Si tu también te comes Las olivas Así Y después de otra parte Estas obligado a darle like Si no No le des like Número 6 El idioma A ver Si soy un gran defensor De que tenemos que aprender idiomas No hablo inglés señor Pero A ver Que no es un alemán No es un ruso ¿Entiendes? Que yo puedo venir aquí Y hablar con todo el mundo Y entenderme perfectamente Bueno Y por fin Llegamos al Pobre Guadalajara En fin amigos Bueno Y ahora que faltaba por suceder Han venido los pasajeros Ahí tío Unos sentado aquí El otro por ahí Y pues han venido Los han sacado del avión A empezar a reinchar maletas Y a revisar Seguín O contrabando o terrorismo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Confianza no da Yo que no llegaría Por favor Bueno Bueno 29 horas más tarde Hemos llegado a Guadalajara Y aquí nuestro hermano Rich El bueno de Ricardo Nos ha venido a buscar Le debo varias comidas Y ahora dirección a Chapalita Y de ahí nos vamos A Guanajuato Para celebrar el grito De la independencia 37 horas más tarde Después de que me fuera De mi casa Hemos llegado A nuestro destino final Que es esta hermosa ciudad Llamada Guanajuato Y me diréis ¿Qué es el grito De la independencia? Pues nos lo explican Inicia entre el 15 y 16 de septiembre En un pueblo Que se llama Dolores Hidalgo Miguel Hidalgo y Costilla Inicia el movimiento Dando el dichoso Grito de independencia Por su independencia Del reinato Establecido en ese momento 15 y 16 de septiembre De 1810 Pero no acaba Sino hasta 11 años después Durante todo ese tiempo Hubo un periodo de guerra En el que lo que se buscaba Era la independencia del país Aquí en la Alhóndiga de Granaditas La leyenda importante Es sobre este señor El Pípila Vinieron desde Hidalgo Para tomar La Alhóndiga de Granaditas Que en ese momento Era un fuerte Donde estaban encuarteladas Las fuerzas españolas Que defendían el virreinato No podían ingresar Porque estaba Muy fuertemente defendido El Pípila Se amarró Una gran piedra En la espalda Que le sirvió Algo así como un escudo Entonces todas las balas Le rebotaban Se dirigió A donde estaba La puerta de la Alhóndiga Y con una antorcha Le prendió fuego A las entradas Y así El ejército de independencia Puedo tratar de tomar En la Alhóndiga de Granaditas ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Viva la América Libre! ¡Viva! ¡Que viva México, cabrones! Y la razón número 7 Es la historia ¿En serio? ¡Basta ver incidentes, por favor! Y es por eso Que la razón número 7 Es la historia Y la cultura de México Aparte de interminables Son apasionantes Y dicho esto Nos vamos a por la razón 2 Vamos al mercado ¡A por comida! Y ahora sí Que ya hemos llegado Díganme ustedes Si no es precioso todo esto Es que como para no volver Y ahora ya sabéis A dónde voy, ¿no? ¡A por tacos! ¡Tacos! ¡Tacos, buddy! Miren, amigos A todos ¡Saludos de aquí! Hemos venido tacos en el paisaje Bien, bien Y miren Ya me han servido Es que ¿No ves? No ves lo que os decía Son demasiado abundantes Esta gente Como va a su servicio Míralos Que arte tiene Vale, mi gente Después de todo el veranito Sin probar los tacos Hemos venido aquí al paisaje Hostia ¿Qué me trae? Quiero que pruebo las aguas Es morada Chicle No ¿Chicle? Aljolpa Ah, esa la probé una vez Y copina con limón Oh, también está muy buena Hostia, con chicle Bueno, primero la mordí al taco ¿Ves? ¿Sabéis cómo son? A vuestra salud Tengo la cabeza, ¿eh? Puedo jugar con las calzas Para el segundo round Nos hemos pedido Este pequeñito de aquí Que es como de costilla Pero bien adobada Y el burrito de chorizo Que el color del chorizo Eso no tiene ningún sentido O sea De este color Que desmadre estamos haciendo Pero bueno Y para el burrito Sí vamos a jugar con esta Sin pasarse Porque pica un poco Y La verde Abundante Y a mí Sí me gusta Darle un contraste Entonces Aquí hay trazos De piña, de mango De pepino Y para mí esto Sí le queda bien Pero Solo un poquitín Para dar el dulzor Que realza Los otros sabores Y así queda ¿Cómo veis? El combo es brutal, ¿eh? Es brutal Ah, está bien Razón número 8 Que acabo de comer Riquísimo Por un precio De 5 euros 100 pesos Buenos días Buenas energías Y empezamos el día Con la novena razón Y son los mercados Y me diréis Qué extraño Los mercados De verdad Por si amigos Sí Es un sitio Donde se respira La verdadera esencia De México Donde ves interactuar A los comerciantes Con la gente Hay quienes se ganan La vida con la música Las familias Se van a desayunar Y es que los mercados Son los sitios Predirectos Para probar La comida mexicana A precios Super accesibles Además te haces amigo De cualquiera Y te aconsejan Qué comer y dónde Y todo está rico Y cerramos con la décima Y última razón La fiesta Y recuerda Si te gusta comer Las oleos Como yo Y te ha gustado el vídeo Me tienes que dar like Dentro vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!